Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esto tiene que ver con la escudería británica Aston Martin porque Aston Martin confirma a sus pilotos oficiales Fórmula 1 de cara a la temporada 2022 y bueno como sabemos lo del equipo capitaneado por Lawrence Stroll habían sido unos días antes fuente de rumores en las semanas recientes y ahora llegó a su fin y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno esta semana fue una semana de anuncio para el equipo Aston Martin F1 Team luego del evento de comienzo de obra de sus super instalaciones que la escudería con cuartel general domiciliado en Silverstone tendrá junto al circuito del mismo nombre va a llegar, llegó también el anuncio de su alineación de pilotos oficiales de cara a la temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno sin sorpresas Aston Martin da por la opción más conservadora a la par que lógica y mantiene a sus actuales pilotos oficiales el alemán Sebastian Vettel y el canadiense Lance Stroll alineaciones expresamente creada para la actual 2021 bueno si bien no existían dudas acerca de la continuidad de Lance Stroll pese a rumores alocados surgidos durante el verano que incluso lo colocaban en la escudería Mercedes con Sebastián Vettel no estaba muy claro el asunto diversos medios de comunicación dijeron que Lawrence Stroll había estado llamando a diferentes puertas incluida la de Fernando Alonso tanteando a hipotéticos sustitutos de un Vettel que si bien atesora buenos resultados durante la actual temporada sí que también le está faltando algo de constancia bueno pese a que tanto el mimísimo Lawrence como Otmar Safnauer dijeron que esos rumores no tenían fundamentos el anuncio Sebastián Vettel seguía sin llegar y los contratos multianuales como el que firmó el piloto alemán acostumbran a tener un tope de tiempo situado precisamente por estas fechas bueno como sabemos el CEO de la escudería de la escudería domiciliada en Silverstone precisamente ha insistido que luego de Monza que solo había que cerrar pequeños flecos y no dudaron de la continuidad del piloto alemán que a última hora finalmente ya se confirmó y va a disfrutar de un segundo año en la fila del conjunto verde bueno esto fue lo que dijo Lance Troll luego del anuncio la próxima semana me embarcaré en mi sexto año de la Fórmula 1 junto a mi compañero equipo Sebastián comenzamos juntos esta etapa Aston Martin y tengo muchas ganas de continuar el viaje con él el próximo año no he logrado lo que propusimos hacer este año pero solo ha amplificado nuestra hambre y nuestro impulso por el éxito de la próxima temporada ahora con el prestigio y el apoyo de Aston Martin y los nuevos brillantes patrocinadores y socios que ha traído una marca tan prestigiosa estamos bien posicionados para mejorar nuestro desempeño en 2022 bueno y esto también dijo Sebastián Fetel tengo muchas ganas de competir con la nueva generación de coches Fórmula 1 su apariencia es muy diferente y las nuevas regulaciones técnicas deberían darnos autos que puedan competir mucho más cerca que recientemente las carreras más emocionantes serán grandiosas tanto para los pilotos como para los aficionados los cambios son tan grandes que cada equipo comenzará desde cero por lo que será una gran oportunidad para nosotros en Aston Martin creo la fuerza de nuestro equipo en crecimiento por lo que ya estoy deseando que llegue el 2022 bueno también tuvo declaraciones acerca a este anuncio el actual dueño del equipo y máximo responsable también de la marca automotriz Aston Martin el magnate de negocios canadiense Lorenz Stroll esto fue lo que dijo el mismísimo magnate la primera temporada Aston Martin tuvo un comienzo decepcionante debido a los cambios regulatorios durante el invierno que perjudicaron los 12 equipos cuyos coches utilizan una filosofía aerodinámica de bajo rake pero hemos hecho un buen progreso en los últimos meses y tanto Lance como Sebastián han tenido excelentes actuaciones han tenido más mala suerte de la que les corresponde pero en 2022 estamos encantados de continuar con una combinación tan excelente, talento joven y experiencia experimentada bueno en último lugar también habló el CEO del conjunto y responsable de capitanear el equipo ya desde el periodo de Force India y bueno esto fue lo que él dijo bueno Lance es uno de los pilotos más talentosos de la Fórmula 1 moderna y a ese talento en bruto ahora está agregando una gran habilidad para las carreras Sebastián cuatro veces campeón del mundo después de haber conducido de haber conducido 271 gran premio de los cuales ganó 53 también es un activo enorme para nuestro equipo y el año que viene esperamos que ambos corran bien en lo que será una fórmula muy diferente a la actual nunca subestimamos nuestra oposición por lo que no tenemos la intención de prometer demasiado pero sabemos que Lance y Sebastián sacarán lo mejor de las herramientas que pondremos a su disposición y con esto me despido adiós que me fuera chao